En el uso de la palabra, la diputada Tania Bertoldi. Gracias. Déjeme decirle, señor Presidente, que vengo con mucha pena a plantear esta cuestión de privilegio como argentina, como patagónica y como neuquina. Y digo pena, en primer lugar, porque es en contra de un diputado que, aunque no comparta bancada, no comparta ideología, prácticamente no comparto nada, sin embargo, no deja de ser un colega de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y en segundo lugar, y principalmente porque sus dichos no solo me hieren como diputada del pueblo neuquino, a quien tengo el orgullo de representar, sino porque además violenta la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes y el decoro que debemos guardar todos y todas las que formamos parte de este poder legislativo. Hace unos días, a fines de junio del mes pasado, el diputado Spert manifestaba a través de un videíto de sus redes sociales, y les voy a leer las palabras textuales que decía el diputado. Yo creo que hay que declarar el estado de sitio en esa zona y encarcelar o meter bala, permítanme repetirles estas dos últimas expresiones, encarcelar o meter bala a los pueblos mapuches si se resisten. En realidad no son mapuches, dice el legislador, son falsos mapuches, son terroristas. Estas fueron expresiones de público conocimiento repudiadas por la mayoría del arco político y social de mi provincia y del resto de la Patagonia. Y uno piensa, porque este videíto lo grababa, se veía que estaba en un vehículo yendo no sabemos a dónde, y uno piensa quizá que tuvo un exabrupto que iba pendiente de la ruta, del costado, de lo que pasaba, pero sin embargo, días después, en una nota que dio en un diario muy importante del norte de la Patagonia, el diario Río Negro, y en coincidencia exacta con el día que se celebra el Año Nuevo Mapuche, vuelve a ratificar cada una de sus palabras, de sus dichos y sus expresiones. Señor Presidente, los peores momentos de nuestro país fueron cuando el terrorismo de Estado suprimió las garantías constitucionales, declaró el Estado de sitio, encarceló y metió balas a miles de argentinos y argentinas. Las expresiones del diputado Spert violan la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, violan la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, violan la Declaración Americana sobre el derecho de los pueblos indígenas y también violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero además, como si todo esto fuese poco, y en su afán de mostrarse contestatario y predicando la mano dura, como lamentablemente ya nos tiene bastante acostumbrados, los dichos del diputado Spert constituyen un delito según lo establecido en nuestro Código Penal en los artículos 212 y 213, que pena justamente a quienes públicamente inciten a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por solicitación y a quien hiciere públicamente y por cualquier medio apología de un delito. Señor Presidente, y con esto termino, defiendo profundamente que argentinos y argentinas expresen libremente sus ideas y opiniones, pero tiene que ser con responsabilidad y sobre todo en el marco de la ley. Los dichos del diputado Spert no pueden pasar por alto por este cuerpo, por eso le solicito que se apliquen todas las medidas disciplinarias correspondientes. Y además, y esto para desburrar un poco al diputado y a otros legisladores que estos días se sentían horrorizados porque en nuestra querida Universidad Nacional del Comahue se izaba la bandera mapuche, contarles que en el Hace muchos años, en muchas escuelas públicas, primarias y secundarias de mi provincia, de Neuquén, seiza la bandera mapuche, también contarles que en nuestra provincia tenemos un hospital intercultural y también contarles que en muchas escuelas rurales contamos con la educación bilingüe. Incluso el nombre de nuestra provincia, Neuquén, es una voz mapuche. El pueblo mapuche es parte de nuestra identidad. Gracias. Gracias, diputada Bertoldi.